Para la esposa de mi amigo Carlos Andrés, señora para usted se llama y dice así Dice saludos desde el taller más chambeador de Tultepec Atentamente, director general, Fer, el bots ¡Qué mamón! Para el director general, alias El Mamón Para la esposa de mi amigo Carlos Andrés Buenos días, saludos a mis amores Astrid y Adam Esta pueblita la bella Charraco Para mi amigo Genaro Gaona Todos contra el chabuelo Todos A los vecinos de allá De la pueblo rico como está Salganse ya de San Juan A medijeros entrando como está Para la gente de Pueblita la Bella Las nenas Astrid y Ada Pueblita la Bella Y Genaro, Genaro Gaona Genaro Amador, perdón Viene los reyes de la Mora, aguanta, aguanta, aguanta Y en el cuarto El hombre del barrilito Los dedos de oro Viene el quinto Viene el quinto Para la gente bonita de La Zapata De la uno a la nueve Luis Jardón Solís ¡Aquí va! Si una jaguama para mi cuarto chabuelo De parte de Carlos Andrés Bobadilla Bobadilla 103 Si señora, aquí va el cuatro O el tres Y yo Ya son cuatro technologies Luis Jardón Solís Ay, es lo que le pido, vamos a perder, te lo digo Mira, mira, oiganme ya, no puedo ir, que no Te mandarle un saludo para chabuelo que es bien huevón, ¿a poco sí? ¿Sí? ¿Sí? Parte de Genaro Gahona, va, ahí está Para la esposa de mi amigo Carlos Andrés El Bobadilla 103 Llegó mi amigo Emilio Jaramillo Desde Austin, Texas, buenos días Llegó Sonido Sonero Y su Apolinor Segura Ah, no, es al revés, ¿verdad? Apolinor Segura y su Sonido Sonero El hombre que conquista Los Ángeles, California Allá presente con nosotros en esta mañana Bueno, pues vámonos con el siguiente tema Para mi amigo Que me pidió ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Radio Bemba me pidió